pero donde estoy nos encontramos haciendo monkey madness 2 estoy grabando si entonces tengo que decir algo la parte de bueno no se va a ver ni de pedo verdad pero la parte de agilidad de este lugar con 70 o más de nivel de agilidad es estúpidamente fácil me caí un par de veces claro pero la verdad muy pocas o sea vale la pena subir agilidad para hacer esta parte a menos que quieran irse por la parte del tanque o de del calabozo de kirk la verdad nunca me he ido por ahí de las dos veces que he hecho esta cuesta entonces estoy aquí contra kirk voy a utilizar el queso el cheese para matar a este wey y si cuando mate a los otros dos generales iré haciendo updates de este pedo por cierto bienvenidos a un nuevo vídeo me hubiera gustado que el primer clip fuera de repente yo terminando monkey madness 2 pero vamos a dar un poco de seguimiento cosa que nunca he hecho en las quests entonces no sé si este wey sea inmune al veneno pero todos más traigo la dragon dagger y a ver cuánto tardo obviamente voy a hacer la técnica de flinching que significa bueno estoy aquí en este safe spot utilizar este pedo uno de estos luego uno de estos le pongo esta madre le pego y me re lo pego y me regreso lo pego y me regreso y de esa manera no me puede pegar él no tiene suficiente tiempo lo único que tengo que hacer es esperar que se desaparezca su raya de hp y lo vuelvo a hacer entonces gracias al super strength y el super attack bueno super strength entre comillas debería poder matarlo moderadamente rápido así que pues yo los veo dentro de un rato uh eso fue un buen golpe el disrespect no solo le hice safe spot le está pegando con fire strike bueno de algo tiene que servir esas 50.000 mind runes que he conseguido en mother fucker en en como se llama en barrels entonces que bueno que que osea se canceló el diálogo porque tardé demasiado pero que bueno que pues el wey si se quedó derrotado you win i call off the attack que significa que ahora tenemos que ir a cutanoth cutanoth y hacer exactamente lo mismo pero ahora con el jefe de los ogros así que aquí los veo cuando esté aplicándole el mismo disrespect que el pobre diablo un poquito un poquito más complicado de conseguir el safe spot tuve que andar aquí corriendo porque no recordaba realmente como acomodar a este estúpido pero aunque no se vea tan grande digo comparando con el otro wey sigue siendo un un monstruo de cuerpo grande así que easy game un golpe más un par de golpes más me quedan 10 me quedan un poquito de más de 10 puntos de hp come on uh nice hit uh huh there you go that was easy que sigue search search and guard core ah tengo que ir otra vez ahí patul god damn it man the cheese cheese is alive el queso está vivo uh esta es la manera jeje más segura de matar a este sujeto sobre todo si no tienen un toxic blowpipe no no estoy utilizando pues cosas muy muy baratas en caso de que muera so este es el punto hay que estar um en este lugar cuantos son creo que son 11 espacios o 12 lejos de glow entonces activas el prayer con un arma que tenga un rango de al menos 10 espacios el magic combo comp bow sirve bastante porque incluso estando en rapid tiene como se llama tiene un un rango extremadamente largo entonces aquí podría estar utilizando dark bow twisted bow crystal bow pero esto es lo único que tengo entonces activamos nuestros quick prayers que son protect from magic y eagle eye e eagle eye entonces protejo ataco una sola vez empiezo a spamear acá atrás y huyo y lo bueno de este arco es que alcanza a atacar dos veces en ese pequeño espacio ¿por qué? porque es tan rapid entonces ya spamea y si esa o sea no me da no me garantiza que no voy a recibir daño pero hace que sea todo mucho más manejable entonces nada más uh ese fue un buen golpe también el que me metió a mi pero si lo aguanto ok you can do it con esto se muere no so close le caen como 10 ok shark easy easy game bro con esto se va a morir verdad yeah boy hey uh oh jejeje mi coif combina con mi piel esto no se ve bien no it doesn't uh si nivel está muerta spoiler alert uff uh i can tell portus si por favor ok bueno tengo que hablar con el rey y después de eso creo que tengo que ir todavía a ape at all así que los veo allá ah bueno quien lo diría um nada más de hecho el rey a wo wo gay vino para acá y habló con el rey narnode y de esa manera monkey madness 2 terminado 4 quest points acceso al crash site caverns no a las crash site caverns que es donde mato a los de margrillos 25 mil puntos de experiencia en slayer 20 mil en agility 15 mil en thieving y hunter que significa eso ajá oh si the real seed pod genial ajá nivel 75 de slayer ahora puedo matar cargolas 72 de agility stronghold slayer cave narrow tunnel ya bueno por eso que todavía me queda una recompensa por ir a reclamar ahora si aprovechando que ya nada es hostil contra mi aquí al menos en la superficie porque los maria calman si vamos a hablar con duke que me va a dar dos sesiones de entrenamiento eran dos de 25 o una de 50 la verdad no recuerdo según yo eran no lo se oh si dos de 50 holy shit nice hey 100 mil puntos de experiencia en magia de golpe eso ahorra bastante dinero en rooms me agrada y ya ahora si soy tan feliz por fin termine monkey madness 2 o bueno más bien tomé algunas decisiones primero que nada decidí que como ya ya termine monkey madness 2 voy a empezar a venir con steve porque neve está muerta voy a empezar a venir con steve para que el me de mis tasks otra de las decisiones que tomé es que desbloqué el task de black demons también el de greater demons pero ya les diré por qué el de black demons es porque los de margarillas cuentan como black demons entonces si quiero matar black demons voy a matar de margarillas porque va a ser más fácil con el slayer helmet ok ok tenemos eso y por qué con steve bueno es porque como conar nos da tasks que hay que en los que hay que matar monstruos en lugares específicos ella nunca me va a decir black demons en el crash site que es acá al norte de aquí va a decir black demons en no sé tabrely dungeon o en algún lugar estúpido así y pues sí voy a estar yendo con conar nada más cada vez cuando tenga un task que va a ser un múltiplo de 10 así que steve voy a hacer el primer task contigo acóplate campeón 124 dagganoth me dan ganas bueno aquí hay una situación como tengo la oportunidad de matar dagganoths en donde me de la chingada gana puedo ir a matar dagganoth kinks principalmente a rex para ver si me da el berserker ring o puedo ir a las catacumbas de corrent que es otro de los lugares a los que quiero frecuentar más para ver si consigo pinches como se llama como se llaman esas madres ancient shards los que necesito para hacer y consecuentemente cargar arc light que es la espada que es best in slot la mejor arma para matar demonios que obviamente es la que voy a estar intentando utilizar más en contra de los gorilas a menos que se me acaban las cargas entonces si voy a dagganoth kinks tengo la posibilidad de conseguir la dragon axe el berserker ring y como se llama o al menos un warrior's ring pero la verdad nunca he ido y voy a tener que buscar como pero ya tengo wey tengo nivel 81 de magia easy voy a tener que gastarme algunas cargas de de mi Ivan stuff pero meh bueno estuve pensándolo y como pueden ver aquí tengo dos super antipoisons cuatro lo que significa que si decidí hacer dagganoth kings al menos perdón crept up en me al menos unos cuantos que no sé si todos los ciento veintitantos pero unos cuantos so lo que no los había comentado es que hice una birdhouse run luego mientras estaba haciendo la birdhouse run me di cuenta que mis mahogany trees ya estaban crecidos y cuando los estaba cortando cayó un bird's nest que me dio este medium clue o bueno un medium clue que acabo de completar entonces voy a tomar ranger's boots ranger boots gracias buenas tardes what the fuck dos uniques dos uniques y solamente vale cinco mil oh boy eso es triste bueno lo que voy a hacer es hacer un high level algeme estas dos madridolas y bueno purple elegant pants digo combinan con mi piel y loba que no se ve mal me agrada como se ve no me sirve para absolutamente nada pero se ve bonito entonces si oh meat pizza bueno como les estaba diciendo voy a hacer esas dos madridolas o más bien voy a leer como hacer todo eso de de solo rex porque les digo que nunca he hecho ese pedo y cuando esté ahí ya bien asentado y todo pues ahí les daré les daré otra vuelta anillo equivocado pero hey hasta el momento es el mejor anillo ay wey perdón que puedo utilizar warrior ring de parte de dagganoth rex este lugar es bastante sencillo al menos cuando estás haciendo solo rex cuando quieres matar a los tres con ese tribrit o pues si está un poco más complicado y pues no no voy a poder hacer eso hasta dentro de mucho tiempo voy a necesitar mínimo un abuso whip y toxic blowpipe pero solamente para matar a rex easy entonces también subí a nivel 82 de magia matando a rex hace algunos kills y es bastante sencillo nada más la pego una vez me me voy hasta la esquina para que este cabrón no venga y me pegue espero que se acerque lo suficiente y me voy al sur y se va pues atorar solo en este en este lugar con la cantidad moderada de defensa que tengo he estado aguantando bastante bien los ataques de los spinal lips y pues si creo que el próximo viaje voy a modificar un poco el el inventario porque realmente como que no bueno no se crean podría durar bastante más tiempo aquí todavía me queda bastante comida 7 en total dosis de sardomine brew dos cuatro seis sharks este wey tira moderadamente seguido cinco swordfish y cinco base no me acuerdo cuál de los dos es pero una vez que destroce que destroce iba a decir destruya más bien pero no sé por qué me quedé pensando yo guío una vez que mate a este sujeto podemos ver que es que si rex aquí está de hecho qué pendejo bueno 19 y vamos oh 100 calls don't mind if I do tenemos 100 calls vamos a esta madre aquí ah si les estaba diciendo tenemos 19 kc de rex no creo hacer todo el task aquí aunque tal vez sí depende de cómo de cómo me siente cuando regrese a trabajar porque son las cinco y media dentro de una hora me voy a tener que ir y pues dentro de una hora se va a acabar este viaje así que ya esperemos que me den los otros dos drops que quiero de este sujeto o sea que tal vez eso hemos ido a pedir pero pues igual hay que pedirlo a ver si rex le se siente complaciente y pues ya cuando me den otra cosa esperando que me den otra cosa aquí los veo hola como estás berserk ring yo yo creo que ya les había comentado se me hace que sí les había comentado en el clip pasado la verdad no me acuerdo porque fue antes de ir a trabajar y muchas cosas han sucedido pero conseguí el warrior ring y me imagino que debe haber algunas cuantas instancias en las que utilizar el warrior ring en viewed sobre todo es mejor que utilizar el berserk ring pero por lo general este va a ser el anillo que esté utilizando para cuando tenga que matar algo con melee que más iba a decir no creo terminar todo el task los 72 dagganoth que me faltan aquí en matando nada más a rex pero voy a hacer voy a matar a todos los que pueda como ya tengo el berserk ring si llego a conseguir otro pues va a ser pura ganancia nada más para engrosar el banco aunque ahora que lo pienso todavía me falta conseguir la dragon axe extrañamente conseguí primero el warrior ring y el berserk ring antes que la warriors que la dragon axe pero no me puedo quejar la verdad así que si termino o no el task en este en este viaje que lo más probable es que no nada más me quedan 8 dosis de antidote más antidote plus aquí ahí se va a terminar el tiempo de juego por hoy porque tengo tarea por mañana y si me vuelvo a dar otro viaje pues ahí va a tomar bastante tiempo yo yo los veo cuando suceda algo más importante ya sea otro buen drop o algún nivel cuando haya terminado este task no lo sé no soy un fiasco bueno la idea era conseguir este nivel matando al hispury pero pues ya no se va a hacer entonces varias cosas han pasado desde el último clip que grabé primero que nada lo que estamos viendo en pantalla nivel 90 de farming ahora puedo plantar redwood trees y aparte nivel 90 es importante muy importante es muy alto es mi mi skill más alto que no es de combate y que no es fire making obviously luego también estuve haciendo un task de blue dragons los blue dragons me tiraron dos hard close scrolls y les voy a decir básicamente lo que me salió en el primero me salió bueno al menos lo importante entre comillas o lo nuevo estos charge dragonstone y scrolls estos scrolls me permiten cargar todas toda mi joyería de dragonstone hasta su nivel máximo de cargas de teletransportación sin tener que ir al totem que ya conocen en la legends guild que pues si aparte de que me ahorra algo de tiempo funciona para toda la joyería que tenga o puesta o en el inventario o ap perdón excepto con ring of wealth eso solamente se puede cargar en wilderness y también me salió otro de estos rune helm h4 ya tengo tres bucket helms y ningún heraldic shield que creo que tienen el mismo la misma posibilidad de que me salgan un close scroll entonces uno de estos tres pudo haber sido un heraldic shield que es necesario para un para un close scroll entonces supongo ahora tengo un task de blood felts no me han dado todavía gargoyles ya estoy utilizando steve y pues como ya no estoy con connor ya puedo ir a matarlos en las catacumbas y tal vez con suerte ir consiguiendo más ancient shards yeah ok hace mucho que no grabo así que voy a darles un update en los últimos tasks que he conseguido y por cierto no he grabado porque estoy de nuevo en exámenes ahora en finales así que si mano entonces son los últimos tasks he conseguido algunos niveles con que saque el estúpido listo el estúpido lápiz de aquí entonces déjenme ver si puedo encontrar aquí el último task que hice fue el número 111 steve me encargó de matar dagganauts no tengo por qué ir a dagganauts y eso requiere más atención de lo que estoy dispuesto a dar en estos momentos porque tengo cosas más importantes que hacer así que maté dagganauts normales me dieron un medium medium club el cual hice y se convirtió en un medium casket entonces primero que nada vamos a ir con steve para que nos diga que matar ahora que matar ahora steve 168 aberrant specters esto significa que es momento de comprar un herb sack me quedé solamente con 371 puntos de slayer pero vale la pena de hecho estaba esperando que me dieran un task de de abby specters para comprar el herb sack entonces vamos a dejar este yo lo dejo como por aquí luego estando jugando sin sin grabar conseguí varios niveles primero que nada o más bien el primero que me acuerdo en estos momentos nivel 73 de flushing a nivel 73 puedo hacer no a donde era bolts si onyx tipped runite bolts o sea que estas donde están estas onyx bolt tips y las que voy a conseguir más adelante porque tengo que volver a ir a matar al crazy arqueologist las voy a poder juntar con los pocos runite bolts que tengo aquí todavía no tengo el nivel para utilizar level 6 enchant pero una vez que lo haga hacer high level alchemy esas cosas me va a dar una buena cantidad de dinero también un nivel grande 80 ranged a partir del 75 ya no se consigue nada nuevo pero 80 se ve bonito también conseguí nivel 76 de slayer que de nuevo nada interesante pero estoy a un nivel de poder matar brutal black dragons de las cuales no voy a tocar porque mínimo necesito blowpipe para matar a esos sujetos conseguí varios clues de diferentes denominaciones conseguí un medium el cual me dio estos bonitos green dehyde chaps g que estuve haciendo también algo de wilderness slayer sobre todo elder chaos druids como pueden ver aquí las ensold heads me encanta matar a estos sujetos tienen buenos drops mucha una buena cantidad de hp cero defensa fáciles de matar semi afk nada más porque estamos en wilderness estos sujetos me tiraron un hard clue scroll el cual me dio una ancient page pero para seguir con la moda de las estúpidas semi pages de nuevo fue una página que ya tenía yupi pero bueno en este último task de dagganauts que estaba haciendo conseguí nivel 79 de strength y unas pocas kills después 82 de hp eso me llevó hasta nivel 98 de combat y muy cerca de nivel 100 lo cual me va a permitir conseguir tasks de duradel y ese es de hecho uno de los el último requerimiento que me falta o sea que no puedo hacer en estos momentos para los hard karamja diaries entonces la manera en la que vamos a terminar este video con este clip estúpidamente largo es abriendo este casket por cierto antes de déjenme les muestro ya se está viendo bonita de nuevo la la tab de 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 herb creo que ya dentro de un día o dos podré llegar a nivel 79 oh y estoy muy cerca de llegar a nivel 80 de hecho de crafting déjenme nada más checar 80 noob 80 noob 80 bueno voy a poder hacer a mi lots of glory sin tener que utilizar boosts y voy a poder hacerme a mi mismo un boost o darme un boost hasta el nivel 85 no hay nada en 85 pero en 84 puedo hacer onyx bracelets que encantándolo se convierte en un regen bracelets lo más importante para mi sería esto pero como sea ranger boots please era de esperarse como sea ahora si eso ha sido todo por este video yo soy random mexican gamer espero que les haya gustado y los veo en el próximo que de hecho déjenme les comento aprovechando que ya estoy por aquí para el próximo probablemente yo voy a tener un cash stack verde porque no nada más son estos 154 air battle staffs también son estos 110 yulong bows y estos poco más de 700 yulong bows que apenas estoy por hacer entonces yay ahora si los veo en el próximo todo el próximo ¡Gracias!